Iniciamos en 3, 2, 1, Calle 7 Inician rápidamente los caballeros, entonces son 4 vueltas A tratar de salir adelante y sumar puntos Señoras y señores, parece ser que Rave comienza a adelantar Pero lo hemos dicho en muchas ocasiones No es como se comienza, sino como se termina Y solamente el ganador tiene la oportunidad de sumar los 200 puntos Aquellos que no tienen puntos saben de la importancia de cada una de las pruebas Y si se van quedando atrás puede ser realmente importante para ellos Tratar de regresar y se va a volver muy difícil Porque obviamente a mayor cantidad de días de sumar puntos Y de que te quedes atrás en la tabla va a ser mucho más difícil remontar Porque no tienes la oportunidad de sumar en todas las pruebas Porque aquí solamente uno es el que se lleva la victoria Vemos entonces que continúa la competencia en este preciso momento Mario sigue adelante Rave, segunda posición, muy cerca Edwin Y en cuarta está el vaquero Vemos que Mario tiene esta primera campanada Entonces el señor Rave está en la segunda posición Edwin continúa adelante Señoras y señores vamos a ver cual estos guerreros tienen la oportunidad de salir adelante Una competencia donde realmente hay que estar muy claros con lo que se tiene que hacer Y estar muy concentrados Ya en alguna ocasión hemos visto como los competidores Debido a la exigencia física quizás Tienen la oportunidad de perder cada uno de los objetivos Porque al salir de la campana el objetivo es obvio Tratar de colocar los tres cubos en su posición para así ir a buscar el pañuelo Luego entonces regresar y colocarlos de vuelta para así dar la campanada Vemos que continúa la prueba en este preciso instante Y Rave y Mario están muy cerca el uno del otro Ya están prácticamente en la misma posición Y acá más allá de las condiciones físicas La mente también forma parte fundamental de la prueba Porque obviamente al tener un competidor muy cerca de ti Vas a tratar de mantenerte adelante Y el que queda un tanto rezagado puede sentir la presión de quedarse atrás dentro de la prueba Y parece ser que Rave comienza a despuntar en este momento Ahí está, esta es la segunda campanada Pero todavía estamos a la mitad de la prueba Nada está dicho todavía Y el señor Edwin sigue metiéndole velocidad Tratando de escalar posiciones Se acerca Mario Mientras observamos que Rave continúa adelante Por ahí casi le fallan las piernas Al señor Rave se le quedaba una por ahí enganchada con el cubo táctico Pero pudo continuar y seguir adelante Obviamente las piernas sufren demasiado en esta competencia En particular debido al movimiento constante que tienes que tener para así poder seguir Pero ya Rave va a buscar el pañuelo entonces Tratando de buscar también Y esto es una parte importante El competidor tiene que tratar de buscar momentos para oxigenarse Ese momento en el cual, que no puede ser muy prolongado Pero ese momento en el cual tienes la oportunidad de respirar De quizás descansar Puede ser el momento de llegar a la campana De dar dos o tres pasos Porque del resto tienes que tratar de seguir adelante Y no detenerte Y esto complica mucho la competencia que llevamos a Rave Que colocando los cubos Trata de tomar ese tiempo Y es que hay que buscarlo No se puede quizás hacer la prueba de manera constante Sin tomar un tanto de aire Y poder tener la oportunidad de retomar energías Vemos entonces que Rave sigue por allá Resbalaba, se tropezaba con lo que es el burro Pero toca la campanada Y vemos a Edwin que sigue adelante Y ha pasado ya la posición del señor Mario Parece que Edwin puede cerrar fuerte Y aparentemente hasta este momento Puede ser la competencia más fuerte del señor Rave Todos ellos o más bien en este momento Rave y Edwin buscando lo que sería su último pañuelo Vemos entonces que rápidamente Rave está colocando entonces Esa segunda Plaza Para así colocar su torre Lo más alto posible Vemos que ya Rave está por subir Y si Edwin quiere lograr algo Tiene que meterle velocidad Porque se le puede escapar el competidor Y Rave ya está regresando Entonces a colocar el cubo De nueva cuenta muy cerca De lo que es la campana Vemos que Edwin también le mete velocidad Rave por su segundo Para luego ir a buscar el último Y así colocar la campana Que le puede dar la victoria En esta competencia particular Sigue la prueba entonces Edwin trata de meterle fuerza a la competencia Pero Rave con esto Y si lo hace bien Y si no tiene mayores problemas Y si se logra concentrar El hombre que sumó En la primera prueba Tiene 200 puntos más Vaya manera para Rave Que está demostrando Sus quilates En esta competencia Ya son 300 puntos Para él Y de inmediato Vamos a ver la tabla 300 puntos Para El señor Rave Enrique tiene 100 Y Alejo tiene 200 Porque ganó hace un rato Ahí le falta la puntuación O sea que está Rave Con 300 Alejo con 200 Y Enrique Con 100 puntos Así que Realmente Será importante Ver qué pasará Saludos a Camila ¡Ja! ¡Ja! Gracias.